POP 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 Otro condenado que viene pero se va incandilado Porque no puede conmigo, te juro que yo vengo des obrado Otra sobra, se me va invertebrado La vértebra que, cual cirucano te sacado Perdonase me he equivocado towards La diferencia que vamos, diferencia de mickey Soy muy retardado, no descanses, chompa Que te saco la ronda, no vengas de compa Porque vos no sé que venís acompañado Sos idiota, te juro que la cierro como yo quiero El beat se me hacha que un poco Pero en la vuelta te parto muy certero Vos vas a hacer algo que no podés ser nunca Querés ser mi puta, la diferencia que no Ni a palo, ni en pedo Así que la rimo de freestyle, compañero Clávame 3 o 4 que yo te clavo 250 Agujas en la cara Imaginate que no compara Cambio Una quinta, vos Vos vas a tener que subir un poquito Porque yo creo que se acomoda un poco ahí Justo 3, 2, 1, tiempo Mejor dejá de pensar en el flow Mejor en rimarlo ¿Por qué estás esta mierda desestimando? No sé lo que me hablás Que vengo desobrado Vos buscando las sobras del plato Yo pensando en girarlo No sé lo que me hablan Pero es más malo No estoy acompañado La compañía me viene de al lado Estando en mis pagos Y vos estás pagando Para venir hasta estos lados Esto es lo bueno Te dejo de estar tarado Venís a estar Pero estás de tarado No sé que me hablás ¿Venís? No, no venís para acá De acá te vas de arrastrado Pero por tu cuerpo Muerto por el suelo En realidad yo te desvelo Con solo uno de estos versos combinados No sé lo que me hablan Verbos conjugados Que te voy soltando Y vos quedás despojeritado Quiero un aplauso para la vida ¡Epo! ¡Eso ya el beat! Y termina tu época Corta duración Que poca Estás buscando Desembocar De boca en boca Yo el que emboca La pelota En todos los aros Cerra la boca Es más Mi rap te golpea Y te noquea Si lo fumás te pega Quedás cualcara la loca No sé qué me habla Pero Mirás como una máscara Para entrenar Corres y te sofoca Mejor no corras puta Asusta Este beat te asusta Más bien dale me gusta Esta es la buena bosta A vos solo te achica Te das de gangsta Y no sos nada No llegas a esto nunca Solo te tarda el beat Y este no plasma Más bien estoy dominando el cosmos Con otros beats Soy como un monstruo Vos si te aparcas Ay yo me apalo Pero tu rima pa' mi Que no funca Me querés ganar Pero Eso no va a pasar nunca ¿Qué? Vos venís con tu junta Querés rimarlo conmigo Se me afronta Y se me guarda un par de puntas Le viene la chinencia No piensa Yo vengo de estar Este tarado de que viene Pero creo Que ahora ni siquiera piensa A pesar de que Vos venís de algo Me quedo con tu puta Ah no Cierto que no es tuya No me descansé To zarpado Flow letal Compañera ¿Querés que agarre el beat más piola? Bueno Lo hago de un modo bueno Y te saco en la primera Intercalando Como yo quiera Vos que mal andás Bueno Quien pudiera Pero no quiero estar como vos Así que te cambio todo este flow Quiero que lo sigas Un modo elevado Pero Martín ni siquiera se elevó Te ganó el doble L a vos No sé ni por qué lo dije La diferencia No es que ni 25 centavos Lleva Un aplauso Un, dos, tres, dos, uno Un, dos, tres, dos, uno Vas a escujo Un, dos, tres, dos, uno